Controlados los incendios de Quintana Roo, declaró el gerente estatal de la CONAFOR, Rafael León Negrete, a lograr sofocar los últimos que se presentaron en Leona, Vicario y Majahual. Todos provocados por manos del hombre, afirmó. Bueno, hasta el día de hoy, con el programa de prevención y control que hemos estado llevando a cabo, calculamos que vamos bien. Apenas se han presentado siete incendios. Con alrededor de 220 hectáreas, con relación a los 27 que se habían presentado el año pasado. Señaló que el incendio en la comunidad de Leona, Vicario, tuvo una duración de un día, pero consumió 10 hectáreas de selva y el de Majahual duró aproximadamente cinco días. No hay ningún incendio. Ayer se pudieron apagar dos, el de Majahual y otro de Leona, Vicario. Señaló que en el caso del incendio de Majahual, tuvo una afectación de cerca de 84 hectáreas y los siete incendios que se han presentado en la temporada, todos han sido provocados por manos del hombre, ya sea por alguna colilla de cigarro, fogatas o quemas de basura, lo que ha afectado ya un aproximado de 220 hectáreas en la entidad. Para Notivisión, Aurora Montiel.